Antes de empezar este capítulo, quiero comunicaros, porque dije que lo iba a hacer, varias cosas. Primero, estoy utilizando un montón la comunidad del canal, ¿vale? La comunidad del canal estoy haciendo avances de miniaturas, estoy pidiendo cositas, estoy haciendo... ¿Cómo coño se dice esto? Encuestas, coño, encuestas. Estoy interactuando un montón con la peña, así que no sé cómo funciona eso, no sé si os avisan cuando cuelgo algo, no sé si no os avisan, no sé si tenéis que poner una campanita dentro para que os avise, no sé qué cojones tenéis que hacer, pero lo estoy utilizando, ¿vale, nene? Eso y que me sigas en Twitter, que en Twitter estoy siempre, hombre, que en Twitter si me escribís yo, contacto 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 yo. Comunidad de YouTube y Twitter, dos cositas, ¿vale? Y sin más preámbulos, empezamos. Baby chatutututu, baby chatutututu, baby chatutututu, baby chatutututu, baby chatutututu, me tiene enfermo esta canción, de verdad, ¿eh? Que pasa el T-Severtito, yo a los micros y bienvenidos a un capítulo más... ¡Que estoy cargando! ¡Esperate! Que no sé cuál era, el 2, vale, que tengo el Digimon. Un capítulo más de Digimon History Cyber Zero, cargando. Lo dejamos justo con Doña Tetis, Doña Pipis, no sé cómo coño se llamaba, pero en fin. Una señorita detective rubia que nos iba a contar cositas. Capítulo 1, bienvenido a Kuremi Detective Agency, a la agencia de detectives Kuremi. Kuremi se llama, Kuremi se llama, Kuremi se llama, Kuremi se llama, Kureimi. Señorita, la era digital ha llegado. ¿Podrías, por favor, tener las cosas como datos? O sea, tenéis, es que me encanta, me encanta. Tienen un mundo, un servidor en el que pueden entrar y estar ahí con datos, pero tiene 900.000 putos papeles ahí físicos, ¿sabes? En fin. Antes de empezar, me voy a abrir en esta ventanita porque con las dos pantallitas yo soy al putísimo amo el Translate. ¿Por qué? Porque aquí hay palabras muy raras que yo nunca... Putos cascos de mierda. Que yo nunca he escuchado. Así que me viene bien para poder traducir cositas cuando vengan aquí, vale. Me cago en los putos cascos de los cojones. Ya veo, tienes una, una, un buen grasp, grasp, eh... Estos muertos. Eh... No sé qué es, grasp. Agarre, creo que puede ser. Y no me enrollo, vamos a empezar. Ya veo, tienes una buena grasp of the situation, grasp, grasp es... Me cago en los cascos. Agarrar, agarrar, comprendimiento... Vamos a traducirlo como perspectiva porque es un coñazo en algunas palabritas. Tienes un buen entendimiento sobre la situación. Una buena perspectiva de la situación. Este es el lugar en Shinjuku. Es el lugar de Shinjuku, en el que apareciste cuando te desloqueaste del cibrespacio. Es lo mismo o muy similar al lugar donde tú te loqueaste en el Eden, ¿no? Mmm. Vale, parece que estás aquí hablando conmigo ahora, pero... Bueno, a ver. Bueno, tú estás aquí hablando conmigo ahora, pero parece que hay otro cuerpo en algún otro lugar. Otro cuerpo tuyo. Quizás tus datos mentales han sido separados de tu cuerpo físico y se han manifestado en el mundo real independientemente. o quizás tu cuerpo ha sido, digamos, movido de alguna manera a Shinjuku donde ha sido corrompido en la forma que tienes ahora. Toda esta situación es muy peculiar. Incluso estando tú aquí, en frente de mí, hay muchas cosas que no tienen sentido. Ahora mismo solo puedo hacer algunas conjeturas o algunas hipótesis. Necesitamos obtener más información y rápido. Vale, volviendo a la situación, que no sé por qué dice going by the book. O sea, es como paso por paso de una guía. Entiendo que es que es una traducción muy mala, tío. No se puede traducir literalmente las cosas del inglés. Es como, siguiendo la guía del libro, por decirlo de alguna forma, deberías de chequear el sitio donde te bloqueaste a Eden. ¿Por qué me estás ayudando? Esto no es parte de alguna mierda de broma, supongo. No sé qué es Wic-Sem, pero alguna clase de escena, supongo. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Dónde estás ahora? Estás en la Academia de Detetive Kunai, que ha solucionado un gran número de casos bizarros, incluyendo crímenes cibernéticos. No puedo pensar en ningún sitio mejor que resolver el misterio de lo que te está pasando justo ahora. Y tú estás sentándote en el sofá de los clientes. No necesitas preocuparte por la compensación. Tu mera existencia es todo el pago que necesito. Pretend you have bordered a luxury liner. Pretendamos que has abordado un liner, no sé qué es, por eso lo que buscas. Un transatlántico lujoso. D, el Mary Celeste, el nombre de un transatlántico, supongo. De todas formas, volvemos al caso. ¿Dónde te has bloqueado? Pero primero, antes de que haga cualquier cosa, necesitamos hacer algo con tu apariencia. No puedes andar por ahí como estás ahora. Y parece muy inestable, también. Y tú eres una masa de datos. Un verdadero cuerpo digital. Desde que escuchaste mi voz, te sentaste en mi sofá y me hablaste. Prueba que obedeces las leyes físicas. Un cuerpo digital en un mundo real, con las características en el mundo real. Llamémoslo un medio cuerpo cibernético. Y se ríe, ¿sabes? No tiene de puta gracia. Si tu cuerpo está comprimido en datos, entonces debería ser fácil para... Debería ser fácil hacer algo con tu apariencia, incorporando datos compatibles y reparándolos. Debería tener la misma estructura básica que el avatar que usabas en EVEN. Sería excelente si hubiese algunas partes de avatares en los datos encontrados alrededor del colon. El único problema es si puedes o no loguearte en tu estatus actual. Ahora hace así y se loguea, pam. ¿Se conecta de cualquier cosa digital? ¿Qué es esto? ¿Pasa algo con la televisión? Aquí, salta. Sí, claro, te dicen que saltas de un puente y saltas, ¿no? ¿Yum? No puede ser. O sea, ¿saltar? No puede ser. ¿Saltar? Venga, vamos a saltar. ¡Salta, nene! Son como portales. Vale. Toma ya. Toma ya. Básicamente que siguiendo la voz hice un salto de fe. ¿Pero qué cojones se está pasando? Parece que puedo ir por aquí después de todo. Ah, pero voy yo. Vale, básicamente es un espacio digital donde la información fluye visualmente a través del cuerpo del protagonista. ¿Por qué? No me gusta que no me dejen mover la cámara, coño. Solo hacer zoom. Derecha. ¿O no? Sí, derecha. No sé, tío. En verdad, izquierda a derecha es lo mismo, ¿no? O sea, el minimapa. Ah, si me encuentro hasta Digimons. Ah, pero si Palmón no se ha curado. Puta mierda. Bueno, a partir de ahora, si el combate no es interesante o parte de la historia, lo vamos a ir saltando, ¿no? Porque si no, va a pasar como en el otro, que se me fue... Bueno, en el otro era casi todo historia. Se me fueron 40 minutazos de episodio al final y no pude recortar más porque era todo básicamente historia. No pude hacer nada. ¡Ale! ¿Y mi cuerpo? ¿La salida? ¿Se ha ido? Parece que no puedo volver por el camino que he venido. Oye, Nene, pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? ¿Es esto Eden? Soy Kyoko Kuremic. ¿Puedes oírme? No, I love you. Te perdí, pero parece que encontré una manera de enlazarme contigo o de encontrar un camino. ¿Qué cojones ha pasado? ¿What the heck happened? Yo lo tengo como ¿qué cojones? Pero básicamente ¿qué demonios? Es como una expresión así de ¿qué cojones? ¿Qué cojones es muy española? Pues para inglés hay otra que es what the heck. Es como si estuvieras subiendo el terminal. Vi como eras subucionado por el terminal y desapareciste. Ya veo. ¿Qué has pasado a través de las líneas de la network en sí mismas? El terminal de la oficina está conectado a la network del Eden. Has atravesado el flujo y los cables supongo como datos y has aparecido en el Eden. Vale, así que para ti la network parece como una serie de carreteras. Es chocante ver cómo haces una transición directa desde el mundo real al digital. Para sumergirte en el mundo digital solamente tocando un terminal. A dive... No, a dive es como un agujero. No, un salto. Dive creo que es agujero. No estoy seguro. Por ahora ya llamaré a tu habilidad Connection Jump, que es el salto de conexión. Qué pequeño y feliz e inesperado accidente. Ahora puedes buscar por partes de avatares. Have to know long, o sea, be a know long. Hay muchísimos trozos de datos por alrededor de Konglong. Debería ser fácil encontrar lo que necesitas. Vale. No me voy a entretener hablando con nadie porque para qué es eso. This way, come on. Ok, this way, por este camino, vamos. Creo que debería ir en la dirección de esa voz. ¿Qué dirección es esa? Ok. Ok. ¡Ah, hola! ¡Hola! No me acordaba que tú estabas por aquí. Esta es una de las que aparecen en Digimon. World Red Digitai. Seriaza. Ah, así que puedes escuchar mi voz. Bienvenido al Digilobatorio. Este lugar tiene una conexión con el mundo digital. Un paraíso de los Digimon. Soy Mireille Mikagura. He abierto este paraíso para Dig. Digital World? Digilab? Digital World? No. Está bien si no sabes sobre él por ahora. Paso por paso. When the time comes, I'll know why you... Cuando el tiempo llegue, espero que sepas lo que necesitas saber. Digilab? Digital Monster Laboratory. Obviamente, el laboratorio de Digimon. Puedes llamarlo el DML. DML. Para cortarlo, supongo. Recomiendo llamarlo el Digilab. Te he llamado? No. That's not quite it. That's not quite it. Eso no es lo que ha ocurrido, ¿no? That's not quite it. Ah, vale. Eso no es todo. Has sido tú quien me ha llamado. Tú estás comenzando a tener una estrecha relación con los Digimon. Tío, de verdad. Strings of... Fate. Vale. Las cadenas del destino han intervenido, Andrium, y me han... Me han atraído hacia ti. Y así es como te encontré. En otras palabras. Has sido tú quien me ha llamado. Pero eso es suficiente por ahora. Primero. ¿Qué tipo de lugar es este? Ve y echa un vistazo con tus propios ojos. Ojos. En el Digilabatorio, tú puedes usar una amplia variedad de herramientas, supongo. Que te ayudarán en tu aventura. El Digibank. Organizar your party. Digivolucionar. De Digiball. De Digiball es desvolucionar, supongo. Y más. Digifan. Raise your Digimon. Vale. Entrenar tu Digimon o alimentarlo. Mirror Dangion. Pilla Dangions para limpiarlas. La shop, una tienda, el coliseo y la máquina de curación para los Digimon. Ok. ¿Qué coño es el Digibank? Digiball. Sí, obviamente. Pues Digiball accionar Digimons. Vale. Si yo digiboluciono, vuelve al nivel 1. Hay más de una ruta de digibolución. Y pueden digibolucionar en varias formas, dependiendo de las condiciones. Y puedes obtener varios Digimon fusionando dos de ellos con el DINI e Digibolution. Y pueden desdevolucionar. Vale. ¿Y puedo digibolucionar a Palma? Nivel 14. No lo cumplo. Y ataque. Vale. Estas son las condiciones para digibolucionar. Y cumplo algunas y otras no. Vale. A ver, por la sombra podemos saber más o menos quiénes son. Este obviamente es Tokemon. Este es Begiemon. Y el resto, la verdad, es que no les pongo mucha forma. Este es Gudmon. Gudmon se llamaba. Es un tronco. Pero necesito el nivel 14 en todos lados. Menos este que necesito el 12. Este es el 16. Vale. Vale, 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 vale. Digiconverter. ¡Ah! Vale. O sea, voy encontrándome Digimon. Voy escaneando los máximo 200% de escaneo. Que eso hace que sean un super, super, super Digimon. Y luego aquí los convierto en aliados. Bueno, vamos a sacarlo, ¿no? Bueno, no. Voy a esperar. Voy a esperar. ¿Esto qué es? Digifarm. ¡Oh! Esto es como el juego, tío. Como el juego de móvil. Vale. Diferentes tipos de granjas y todo el rollo. ¡Wow! Esto es como... ¿Cómo se llamaba el juego? Digimon. No me acuerdo. Pero hay un juego que básicamente es como una granjita, una isla. Y... Y vas consiguiendo Digimon y todo, tío. Para el móvil. ¡Yo lo he jugado, coño! ¿Esto qué es? Needs to recover, obviamente. Esto es Chop. Mirror Duncan. No. Coliseo, nada. No, ni lo voy a leer porque no. Esto es para salir. Esto es la tienda. ¿Dónde está? ¿Dónde se cura? Porque esto es la tienda, tío. A lo menos es ella. Ahí yo he hecho el DJ. A ver, mira, mira, mira. Has entendido todo el DJ laboratorio. Todo aquí está pensado para asistirte. Así que usalo todo bien. Ok. ¿Y el recover, tío? Bienvenido, comprad. Carne excitante. Vale. Incrementa el cam en raras ocasiones. Usable en el Digifarm. Y hay un montón de cosas. ¿Qué tal Network? ¡Ay, no! Que he entrado en la Dangeo. No, no, no. Volve para atrás. Que necesito encontrar donde cojones está lo de curarse. Esto es el Coliseo, entonces. Vale. Necesito que sea 150 para acceder al Coliseo. No need... Recover. ¡Ah, no need a recover! ¡Era eso! Ah, porque ya está a tope, cojones. Vale. Vale, pero ya he entendido todo. Ya sé cómo va esto. Supongo que... A ver, ahí puedo acceder a la Dangeo, que supongo que será el mundo que ya he visitado. Y desde aquí me voy, ¿no? Sí. ¿Has entendido que ya es... Vale. ¿Has entendido lo que es el Digi Laboratorio? Úsalo con cuidado para... Para aumentar tus interacciones con Digimon. Déjame ver si tú eres la persona que se supone que debe ser. Finalmente, como último. Un pequeño token. No sé lo que es token, pero bueno. Regalo, supongo. Presente. Habilidades de hackeo. Skin Shining Combination with Digimon Use. Vale, las habilidades de skill pueden combinarse con los Digimon, usando los Digimon. Pero son peligrosas y las usas sin escrúpulos para propósitos de hackeo. ¿Cómo utiliza tus habilidades? Depende de ti. Nunca lo olvides. You can depend your special... Tice, 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 tice. ¿Corbata? Lazo, vincul... Vale. Tú puedes profundizar lazo. Tú puedes profundizar tus lazos especiales con los Digimon. Vive con ellos. Share their joys and sanders. Comparte sus felicidades y tristeza y crecer juntos. Dependiendo de cómo trates al Digimon, él te ofrecerá su aid. Aid es tu ayuda, la asistencia. Ok. Es una habilidad muy importante. Esto cambiará tu vida. Así es como has llamado tu habilidad curiosa. No sé nada sobre este poder. Parece que es como una habilidad de hackeo, pero bueno, diferente. Pero ciertamente es una habilidad que te servirá de una forma muy única. Te veré luego. Ten cuidado. Os hago un resumen. Hablo muchas veces la parte de inglés primero para hacerme una idea del contexto y luego traducirlo. ¿Vale? Es mejor que traducirlo del tirón. Además, si os titullo, enseña y educa. Así aprendéis un poquito también, los que no sepáis. Vale, que cuando esté en algún punto, pues el cuadro y se abrirá el menú de habilidades de hackeo. Que usando una, pues... No, para usar una, el Digimon en la party necesita cumplir una serie de condiciones. Puedes mirar las condiciones en el menú, básicamente. Tú estás yendo para el Coulomb, supongo. Guay, yo le he especializado. Solo por esta vez te permitiré utilizar esta salida especial. La próxima vez, ve al punto de acceso. Sí, por favor. Vale, y me ha llegado. Access Point. Comincación device. De un flow y del web. De un different point. Vale, básicamente es un punto que te permite moverte por el Edén. Ya está. Eso es todo. Madre mía, madre mía, que llevamos ya 25 minutos. Madre mía. That's not good. O sea, esto se va a hacer largo porque es que tiene mucho, mucho texto. Puedes eliminar firewall de seguridad que bloquean tu camino y continuar tu progreso. Esta habilidad tiene diferentes niveles dependiendo de la resistencia del firewall. Y no eres capaz de tirar un firewall si tu habilidad para romperlo no es suficiente. Vale, nivel 1, wallcrack. Vale, nivel 1, nivel 2. Solo tengo el nivel 1. Así que si aparece uno que sea más potente, pues no podré abrirlo. Ya podrían darme algo cuando lo abro, no sé, algún objeto. No sé yo. Finalmente he podido contactar contigo. Perdí tu información de seguimiento. Y he tenido que buscarte de nuevo. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Se lo explica. Ya veo. Corriste para... You can say we're... Acquainted... Tu vida... Acquainted... Puede decir que estamos familiarizadas. Llega la defraudación... Parece que ha habido una progresión natural donde os habéis encontrado. Tienes una suerte muy loca. Asumo que vas ahora para tu objetivo principal. Bueno, empecemos por qué. Has roto ya el firewall. Bien hecho. Me has ahorrado algo de tiempo. Ok, nuestro próximo movimiento. He escaneado el área alrededor de la entrada de Coulomb y marcado. KeyJunkDataSite. O sea, unos puntos, básicamente. YoungData will... Vale, el YoungData te servirá como partes del cuerpo. Necesitas encontrar y reunir unas cuantas. Es algo temporal. No es una solución definitiva. Pero estoy seguro de que con tus habilidades... Está... Ahora tú dirás... Que tus habilidades estarán a la altura. Vale, es un pequeño... Es un paso para volver tu cuerpo a la normalidad. Así que... Al curro. Es ok. Chasing for moody. Parising hard. Vale. Buscar partes del cuerpo no es tan difícil como derrotar a 48 demonios, ¿no? Está esto como una emergencia. El UFROBONDETIC. Voy a estar esperando a conocerlo cuando tengas tu cuerpo normal. Y ya tengo que ver... Vale, es un... Digiline para conectar con otra gente. Recibirá mensajes de amigos y Digimon en tus Digifarm. Es un área de notificación... Puedes responder a los mensajes. Se lo de aquí. Y es un... Está yo sin simple frase. You learn from friends. Puedo responder. Vale. Vale. Lo peor de estos capítulos es que no puedo... No puedo... Bien. 150. Me encanta... Que sí, que ya me he enterado que tengo que escanearlos. Y luego en el... En el de esto puedo hacer nuevos Digimon. ¿Qué hace? ¿Todo esto? Bueno. Bueno. ¿Qué me estás con Tainer? Quitando tanto, loco. Muérete. Espero tener habilidades de curación o algo. Porque vamos. Dos coramos más y voy a hacer un Digimon perfecto. Avatar part. Obviamente necesitaré unas cuantas. A ver... Ah, ¿vuelvo a tener toda la vida? ¿Por qué puedo tener toda la vida otra vez? No me aparecen en el mapa. ¡Oy, va! Digimon... Vale, todos... Tienen tipos y atributos de afinidad. Los atributos están... Por color. Good affinity design with a red target right. A bad affinity with a blue target right. Good affinity when choosing who to attack. Vale. Rojo que tiene buena afinidad. Azul que tiene mala afinidad. Básicamente rojo que... Que... Que se defiende bien. Y azul que no. Atributos virus, vacunas, datos... And free. Coño, yo creo que había más. Más, pero vale. Vale. Ataques con una buena afinidad infligirán el doble de daño. Mientras que los ataques con mala afinidad tendrán la mitad del daño. Ah, vale. Al revés. Rojo hace más daño. Azul hace menos daño. Y luego están aparte los atributos de... De las habilidades. Eso es. Luz y oscuridad. En otro juego son... Como virus. No son solo atributos. Vale. Todos son azules. Así que... Creo que todos... Tienen malos atributos. O sea... La mitad de daño hago. O el doble. Ya me he perdido. Porque estoy haciendo mucho daño. Ahí ha sido un poro 2. Y ese está en azul. 0.75. No termino de entenderlo. Tendré que echarle un vistazo bien en profundidad. Porque... No termino de entenderlo. No se supone que si estaba en rojo le hago el doble. Pero es que antes estaba en azul y ha hecho el doble de daño. Como prometí, lo he cortado. Así vamos ahí. Ese es de nivel 1, pero... Me fío un poco. Venga. Aquello es de nivel 1. Supongo que me tendré que cargar al hacker para poder pasar. Pero no sé si es ahora cuando tengo que hacerlo. O simplemente ir más adelante y ya está. Vale. SP. ¿Quién es tú ahora? Señor, soy el rey. Señor, soy el rey. Paso. Para contarme mierda no me cuenten nada. Y esa es la salida. Es que el minimapa no lo veis. Ah, cross combo. Can't occur when two are morally salinados. Vale. Cross combo. Es un combo cruzado cuando dos o más aliados están... Guay. Y hay varios efectos. Incrementa el ataque. Incrementa la recuperación de vida. Las habilidades, etc. Ocurren la... Vale. Aumenta al lado donde están los turnos. Va aumentando la capacidad del combo. Y aumentan con la camaradería. Camaradería. O sea, básicamente cuanto más tiempo se lleven juntos los Digimon, mejor. Y yo ahora mismo solo tengo a Palmon porque estoy esperando a ver si me dan a Agumon y Gabumon, que estaban por aquí. Sigo sin entender lo del azul y el rojo todavía. Porque ahora mismo se estaban azul y le he hecho un... Nada, normal. Ataque normal. Pero no sé si es que yo tengo más defensa a ellos. No lo sé. Parece que vuelves a ser normal de nuevo. No es una solución perfecta, pero es un gran paso. El objetivo ha sido concluido. Vuelve a la agencia. ¿Qué? Lo ocurre. ¿No sabes cómo volver a... Volver? Trata de desbloquearte como siempre lo haces. Como has ido desde el terminal de la agencia, mi sospecha es que deberías ser capaz de volver al mismo punto. Para ser honesto, en tu caso, no sé qué pasará hasta que lo intentemos. En el peor de los casos, tus datas se perderán por la network. ¿Vais a salvage? Vale, salvaré todo lo que pueda. Estoy bromeando, hija de puta. Vale. Pues, 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 pues. Lo siento. Pero es que se me hacen hiper largo. Pero hiper largo. Así que voy a guardar y lo vamos dejando por aquí, nenes. O sea, se me hacen súper largo y realmente no juego. Lo que estoy haciendo es traducir todo porque... Es que hay un montón de texto, hay un montón de historia y hay que enterarse bien de las cosas. Lo que voy a hacer ahora es dar una vueltecita por aquí fuera de cámara y me voy a enterar bien de los de los status. El tema de azul, rojo y demás porque no me he enterado bien. No me he enterado muy bien. Y me tengo que enterar bien para saber lo que vamos a hacer. Así que nada. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!